¿Quién será? Voy a ver ¿No hay más bien? ¿El mundo de Karma? El mundo de Karma, una de mis series favoritas de Netflix Vamos a ver ¡Nos traen pegatinas! ¡Fijaros! Están súper chulas Y una carta, voy a leerla La segunda temporada de El Mundo de Karma ya ha llegado ¡Oh! ¡Tengo un montón de ganas de verla! Disfruta en familia de los nuevos episodios de la segunda temporada El Mundo de Karma en Netflix ¿Estás lista para cantar y bailar con Karma? ¡Pues claro que sí! ¡Y más con lo que me han enviado! ¡Fijaros! ¡Un micrófono! Voy a probarlo ¡Fijaros que qué chulo que está! ¡Fabuloso! ¿La verdad? ¡Fabuloso! Oye, ahora que lo pienso ¿Qué tal si invito a mis amigas a vernos la segunda temporada juntas? ¡Es una buenísima idea, Aranza! ¡Chicas! ¡Ay, no! ¡Azara! ¡Qué bien que os pillo juntas! Me acaba de llegar un micrófono con una carta Y adivinar de qué sería de Netflixes ¡Sí! ¡Es el Mundo de Karma! ¡Ya está la segunda temporada! ¿Qué tal si venís a mi casa y nos la vemos juntas? ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Hacemos una fiesta de pijamas! ¡Venga, chicas! ¡Lo preparo todo y yo se espero! ¡Ay, qué emoción! ¡Uy! ¡Toda fiesta de pijamas necesitamos! ¡Muchas chichas! ¡Muchas farronitas! ¡Tengo un montón que preparar! ¡Tan pronto ha llegado! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Está la segunda temporada! Bueno, pues me tenéis que ayudar a preparar las cosas para la fiesta de pijamas Porque habéis llegado súper pronto ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Flipa! Bueno, yo tengo más o menos aquí todo preparado Pero hay que ponerlo en los boles Así que vosotras os encarguen de los boles Y yo de las paramilizadas Que soy experta en esto ¡Vale! ¡Está muy bien! ¡Tres minutos! ¡Os ayudo, chicas! ¡Tres minutos! ¡Esto ya está, chicas! ¡Ya lo tengo, chicas! ¡Vamos a llevarlo al salón! ¡Venga! ¡Vamos a abrir la carna! ¡Guau, chicas! ¡Cómo mola! ¡Esto hay que hacerlo más veces, eh! ¡Sí, sí! ¡Venga, pillemos cositas! ¡Vamos a pillar esto! ¡Vamos! ¡Sí! Y el agua ¡Cogemos una botella y luego cogemos... ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡Chicas! ¡Chicas, también os quiero mostrar una cosa que me ha llegado! ¡Está ahí en la mesa! ¡Claro, sé! ¡Qué chulada! ¡Chicas, también os quiero mostrar una cosa que me ha llegado a la noche! ¡Hola! ¡Soy Tara! ¡Y estoy preparada para verte una la segunda temporada! ¡Hola! ¡Soy Tara! ¡Y estoy preparada para verte una la segunda temporada! ¡Claro, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos, tira! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, voy yo por ellas, chicas! ¡Vale! ¡Palomitas, marchando! ¡Aquí tenéis! ¡Vale, chicas! ¡Vale, chicas! ¡Vale, chicas! ¡Vale, chicas! ¡Oye, chicas! ¿Habéis visto las pegatinas? ¡Ponéis agarraduras si queréis! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Están súper chules, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Oye, poné el tercer casa y tú lo andas! ¡Vale! ¡A este paso no lo acabamos toda hoy, eh! ¡Sí! ¡Seguramente! Y bueno, chicos, nosotros nos quedamos viendo la segunda temporada del Mundo de Karma Sí, nos vamos a ver todos los capítulos Si os gusta el rap y tenéis mucho flow, os recomendamos esta serie ¡Adiós! 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 ¡Adiós!